hola hola mis arañitas creadoras como se encuentran el dia de hoy espero que muy muy bien hoy les traigo un pequeño tutorial muy pequeño porque el primer tutorial ya esta en mi canal asi que se me ocurrio hacerles un como un camino de mesa lo mio es una una cobija como ustedes saben cada año le tejo una cobija a nuestro señor de santo entierro si entonces este se me antojo como para un camino de mesa miren se ve divino como camino de mesa si les voy a poner la pequeña muestra una pequeña muestra para que ya ustedes seguien con esa base ok también les quiero decir que si les gusta esta toalla también la pueden encontrar esta carpeta hermosa que es de rosas también la pueden encontrar en mi canal está en varias partes ya que está bastante creativa bastante laboriosa esta pequeña carpeta está en mi canal bien pues para empezar las quiero invitar para que encuentren el primer tutorial de éste si está en mi canal y ahorita les voy a decir cómo llegar nos vamos a ir a mi canal creaciones maya si así estoy ok le vamos a tocar aquí donde dice opción vídeos y vamos a ir dándole a los vídeos hasta que encontremos diadema o vincha a crochet si es un vídeo que hice ya bastante tiempo aquí está tocamos el vídeo diadema diadema vincha multicolor a crochet así se llama mi vídeo entramos al vídeo ahí está ese es el vídeo y vamos a ir siguiendo los pasos que sea del mismo grosor hasta llegar al largo deseado de nuestra de nuestro camino de mesa ok entonces van a hacer todos los pasos de este vídeo y cuando ya tengan el largo deseado de su motivo entonces si entran a este que va a ser el segundo vídeo ok esta vincha este vídeo este tutorial este que estamos que tengo aquí en la tablet está hecho con es de varios colores pero ustedes lo pueden hacer de un solo color o igual si quieren lo pueden hacer de varios colores para su centro de mesa ahora vamos a hacer una cadena y ahí en nuestro aro vamos a hacer 12 medios puntos se los voy a adelantar para que vean cómo es hacemos nuestras 7 si ustedes la hacen del largo que ustedes quieran y ya se regresan a este vídeo bien pues vamos a dejar la tablet y vamos a a comenzar con este que es el segundo vídeo pues los materiales ustedes ya los conocen es hilo crepe de dos colores en mi caso es guinda con blanco sus tijeras y una aguja del número creo que es el número 4 ok entonces vamos a comenzar a hacer nuestro camino de mesa tomamos nuestro hilo blanco o igual si lo quieren hacer de un solo color también 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 se vería bonito también se vería muy bonito yo solamente les doy la idea ustedes pueden crearlo de la forma que ustedes quieran vamos a tomar nuestra hebra bien pues hacemos nuestro nudo deslizado una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado vamos a ubicar que este de aquí amigas la ruedita que tenemos aquí la primer ruedita que hacemos al inicio de nuestro trabajo nos quede al derecho ok entonces vamos a tomar nuestra primer nuestro primer hondita y ahí vamos a hacer un medio punto perdón perdón un punto deslizado hay que tratar de ir escondiendo las hebras para luego no batallar hacemos una dos tres cuatro cinco seis cadenas y nos pasamos a la siguiente hondita y hacemos medio punto nuevamente una dos tres cuatro cinco seis cadenas y nos pasamos a la siguiente hondita o pétalo como le quieran decir ustedes aquí aquí son tres pétalos aquí son tres pétalos cada motivo lleva tres pétalos ok entonces vamos a hacer nuevamente hacemos seis cadenas y nos pasamos a la siguiente al siguiente pétalo nuevamente seis cadenas y así amigas hasta llegar al final como está su mañana por aquellos rumbos aquí está llueve y llueve es una mañana demasiado húmeda si bueno pues así vamos a continuar amigas hasta llegar al final si bien amigas pues yo ya he llegado al final de mi primer lado quiero decirles que una parte de pétalos les va a salir de cuatro no hay problema si todas estas son de tres y una les va a salir de cuatro ok entonces nosotros llegamos hasta ahí si hasta ahí vamos a llegar quiero que vean como queda las orillas todas tienen que ser así si les tiene que quedar como medio media florecita bueno una vez que ya terminamos nuestra primera vuelta vamos a hacer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas volteamos nuestro trabajo y aquí en el centro vamos a hacer medio punto nuevamente hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete no no seis va a ser de seis nada más en la primera vuelta es de ocho quiero decirles también amigas que cuando hagan su primer vuelta siempre cuenten cuántas onditas les salieron y apunten en algún papel para que no se me pierdan y cuando hagan su segundo motivo les salgan las mismas y si no les salen las mismas pues ahí ustedes se las ingenuan para que tengan las mismas onditas entonces continuamos con nuestra segunda vuelta igual de seis cadenas bien pues ya llegué al final de mi segunda vuelta y cierro igual ahora vamos a hacer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho recuerden que nada más al principio son ocho cadenas ya después es de seis y así nos vamos a ir amigas hasta que le hagamos aquí cuatro vueltas de onditas cuatro vueltas espero y les guste tanto como a mí este camino de mesa mi mesa es redonda yo no puedo estar haciendo caminos de mesa así porque pues donde la pongo pero si tengo pensado hacerles un camino de mesa en forma ya grande para no estarles haciendo muestras ok pero tiene que ser algo muy especial bien pues así nos vamos a ir amigas hasta que hagamos cuatro vueltas de onditas yo apenas llevo tres una dos tres bien amigas pues yo ya tengo mis cuatro vueltas voy a hacer un punto al aire y cortamos ahí está ahora vamos a tomar nuestro otro motivo recuerden que tenemos que hacer dos iguales y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí solo que acá nada más le vamos a hacer tres hileras porque ya que con la última vamos a unir las dos piezas ok entonces vamos a hacer lo mismo yo vuelvo cuando ya haya hecho mis tres hileras aquí bien amigas pues yo ya llegué a mis tres hileras en mi segundo motivo ahora vamos a hacer cuatro cadenas volteamos nuestro trabajo y vamos a tomar el otro que ya teníamos hecho si los vamos a a unir buscamos nuestra primera ondita y ahí vamos a hacer un medio punto ok ahora hacemos una dos tres cuatro recuerden que nada más las primeras son de ocho ya las que siguen son de seis nos pasamos a la siguiente ondita de este lado y hacemos medio punto ahora hacemos una dos tres y buscamos la del otro lado la de enfrente y hacemos medio punto nuevamente hacemos tres cadenas y nos pasamos y nos pasamos a la de este lado y unimos y así vamos a ir uniendo amigas hasta llegar al final de nuestros motivos esta es una forma de unir muy fácil muy sencilla este me encanta unir mis trabajos con este punto porque es casi es invisible prácticamente es invisible no se nota no se nota donde usted va uniendo y me encanta bueno pues espero que hayan entendido este punto que es son tres cadenas para enfrente y tres cadenas para este lado si para la que vamos tejiendo espero y lo alcancen a ver porque el fondo de abajo es blanco pero miren chequenle no se notan las uniones ok voy a poner mi tablet aquí donde voy tejiendo para para que lo alcancen a ver más bien miren una dos y tres que no se les vaya a pasar ni una sola ondita de unir porque luego van a tener que desbaratar y otra vez hacer lo mismo si trato de ser lo más clara posible y pues así llegamos al final de nuestro trabajo amigas no les tiene que sobrar ninguna ondita ni tampoco les tiene que faltar ok cerramos igual como empezamos ahí está ahora hacemos un punto al aire y cortamos luego escondemos esas hebras bien pues ya voy a trabajar con puro hilo blanco voy a mover un poco mi carpeta para allá quiero que la vean bien como queda si así queda ahora amigas para ponerle para emparejarla de los dos lados vamos a tejerle una media una media flor así como acá para que nos queden bonitas les les tiene que quedar algo así si miren que bonita se mira con sus tres pétalos entonces para hacer este pétalo aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar nuestro trabajo con un nudo deslizado ahí está ahora si se fijan son una dos tres cuatro cuatro dos tres cuatro si de las blancas cuatro onditas entonces vamos a ubicar las dos de en medio y ahí si están checando ahí vamos a hacer un punto deslizado ahora vamos a hacer una yo así escondo mi hebra dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cadenas ahora aquí mismo en la siguiente si de las dos que teníamos ubicadas vamos a tomar la que sigue y hacemos un medio punto ahora vamos a hacer una cadena volteamos nuestro trabajo y ahí en esa ondita vamos a hacer diez medios puntos listo una vez que tenemos que tenemos los diez medios puntos hacemos tres cadenas y vamos a ubicar la siguiente ondita y ahí vamos a hacer un medio punto ahora vamos a hacer una cadena volteamos nuestro trabajo y vamos a hacer aquí ocho varetas separadas separadas por una cadena en cada medio punto ocho así amigas hasta completar las ocho bien pues yo ya tengo mis ocho espacios ahí están ahora vamos a nos pasamos a la siguiente ahí y vamos a hacer un medio punto si ahora vamos a hacer nuevamente tres cadenas y nos pasamos al siguiente espacio aquí aquí si entre el pétalo y el medio punto ahí vamos a hacer un medio punto ahora vamos a hacer tres cadenas volteamos nuestro trabajo y vamos a hacer aquí aquí en esta parte de aquí vamos a hacer una vareta nuevamente hacemos tres cadenas y nos pasamos al siguiente espacio y hacemos una vareta en total nos tienen que salir ocho espacios igual que acá abajo ocho amigas bien amigas una vez que ya tenemos los ocho espacios miren uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nos pasamos a esta parte de aquí si y vamos a cerrar ahora hacemos una cadena nos regresamos hacia atrás y vamos a hacer medio punto y pues ya vamos a empezar a hacer los pétalos dos recuerden que son ocho acá eran siete aquí vamos a hacer ocho ok entonces hacemos una vez que hicimos el medio punto hacemos una media vareta y aquí mismo vamos a hacer tres varetas completas de tres sacadas en la aguja una dos una y tres ahora hacemos medio punto ahí mismo en el mismo espacio ahora nos pasamos al siguiente espacio con medio punto ahora hacemos media vareta y vamos a hacer exactamente lo mismo hacemos tres varetas completas y luego terminamos con una media vareta para darle la forma a los pétalos ok entonces así nos vamos a ir hasta terminar todos los pétalos y pues que creen amigas hemos llegado ya al final de nuestro motivo de nuestra media flor ya solamente hacemos un medio punto y una cadena cortamos y este mismo proceso lo van a hacer del otro lado ok yo ya hice los dos lados los tres lados ya los dos lados ya están hechos y pues espero y les haya gustado mi tutorial lo pueden hacer como un camino de mesa como como una cobija como un mantel como una bufanda como un chal lo que ustedes quieran amigas hermosas yo solamente les plasmo aquí mis ideas para quienes me han pedido motivos navideños también lo pueden hacer como un motivo navideño pueden poner este verde blanco y rojo y se miraría muy muy bonito en su mesa igual este ya vienen las fiestas patrias de nuestro mexico lindo y querido también pueden hacer este también pueden hacerlo como pues son los mismos colores de hecho son los mismos colores de la navidad verde blanco y rojo pero ya ustedes saben lo que hacen con sus trabajos ok pues muchas gracias por estar aquí conmigo en mi canal espero y hayan entendido ese tutorial solamente tienen que para hacer para hacer la primera parte tienen que irse a mi tutorial que está muy abajo lo pueden buscar como diadema o vincha multicolor a crochet y de ahí se basan para hacer las tiras si también las invito a mis redes sociales a mis otras redes sociales que son arroba creaciones maya o hashtag creaciones maya en tiktok en tiktok ok arroba creaciones maya hashtag creaciones maya o arroba maura alcantar mendoza en facebook en mi página estoy como creaciones maya también estoy en facebook con mi grupo creación creaciones maya o en mi cuenta personal que aparezco como maura alcantar mendoza yo les mando saludos y besos desde mi tierra tan querida santiago papasqueado durango muchísimas gracias por estar aquí también una cosa muy importante corten sus hebras amigas yo no las he cortado pero corten sus hebras bien sin más me despido tejer bendita pasión la nuestra no las